Teníamos la parte formativa que ya hemos dicho, las tres sedes, los 48 meses, el tipo de guardias, la supervisión progresiva por los facultativos, el tipo de actividad que veréis aquí, la parte formativa que es la SCART y lo que cuelga a nivel del hospital propiamente. No os preocupéis si ahora lo pasamos muy rápido y antes no lo habéis oído, nuestra presentación se repite un poco y luego cualquier duda hay mucho tiempo de preguntas. También una cosa específica de aquí del hospital y que está muy bien organizada desde hace tiempo, me gustaría que el mérito fuera mío pero no, es el SIM Clinic que hacen simulación y hacen simulación progresiva a lo largo de los cuatro años de residencia. Está muy bien estructurado y os la hacéis para poder adquirir capacidades fuera de lo que sería el entorno real del paciente. Estos son residentes de distintas promociones. Y finalmente la parte de la investigación. Aquí también tendréis sesiones específicas en forma de journal club en la cual se analizan artículos, cursos y congresos a los que podéis asistir, la participación en diferentes grupos de trabajo. Y una cosa específica del hospital Clinic es que se oferta a finales de, cuando sois R4 os podéis presentar, a la opción de aplicar para el contrato fin de residencia que es un contrato asociado a la investigación. Esto por si os interesa, cuando vengáis aquí pues lo podéis preguntar más específicamente, pero que sepáis que también está esta parte de investigación en el hospital. Yo ya está, mi presentación era hasta aquí, pero os dejo aquí mi mail, que es el primero y el segundo es el de la administrativa de docencia, por si tuvierais cualquier duda podéis contactar con nosotros y os contestaremos a cualquier duda que tengáis. Pero ahora os dejo con Ana, con Jaume y con Quique, para que les preguntéis a ellos las cosas más específicas. Vale. Gracias Marina. Gracias. Hola. Este es Quique, que es R1, yo soy Ana, que soy R4 y Jaume. Yo soy R2. Y nuestra presentación la verdad es que se parece un poco a la que ha hecho Marina, así que bueno, no se ha oído, pero ahora repetiremos varias cosas y al final, pues si tenéis cualquier duda, lo preguntáis y lo hablamos entre todos, ¿vale? Esto somos nosotros, es la foto, yo creo que salimos más residentes, es la cena de Navidad de este año. Nada, daros la bienvenida a las puertas abiertas, si nos veis desde aquí o nos veis desde fuera, pues gracias por vuestro interés. Bueno, empiezo yo a contaros un poco ya lo que os ha contado antes Marina, el itinerario formativo por empezar, son realmente ocho meses fuera, las especialidades que se hacen son las que ponen ahí, añadiendo también que se hace un mes de cirugía mayor ambulatoria y después de esos ocho meses los completas ya empezando un poco como introducción a la anestesia. Luego de R2 empiezas a rotar por distintas especialidades quirúrgicas, cirugía general, trauma, uro, cirugías un poco más sencillas, digamos. De R3, algunas de estas se repiten o se ponen cirugías más complejas para profundizar en esas especialidades, aparte de dos meses de rotación externa, incluyendo pediatría. Y luego de R4, pues ya cirugías un poco más complejas como neurocirugía, torácica, cardíaca y la rotación libre. Eso en cuanto al itinerario formativo. En cuanto a las guardias, pues bueno, pues imagino que habréis visto ya varios hospitales y os habrán dicho un poco lo mismo, que las guardias no son buenas, pero vamos, ya os digo lo que pone ahí, que ni aquí ni en ningún sitio. Eso sí que yo creo que lo tenéis que tener claro, son guardias donde se trabaja y donde se duerme poco. Y se aprende. Y se aprende, efectivamente. Entonces, de R1, eso aquí se hacen esos ocho meses de rotación. De fuera haces guardias de objecias generales, haces dos al mes más o menos, no son muchas. Y luego de anestesia los otros cuatro meses, pues haces también dos al mes. Lógicamente somos todos el pool de anestesia haciendo guardias, entonces los R1 al principio hacemos un poco menos y luego ya cuando pasamos a R2 hacemos más o menos una media de cinco guardias al mes. Que es lo que pongo ahí, a partir de R2. Y luego, importante, que las guardias se libran siempre. Yo creo que no hay nadie que nos diga de... Vamos, no, es que no hay nadie... No hay la cultura, o sea, no hay cultura de no librar, ni de que parezca mal que no lo hagas. Y sábados incluidos, los adjuntos libran los sábados también. Y en cuanto a la distribución de las guardias, pues lo que hemos hablado. Durante una guardia de anestesia hay un residente mayor y un residente pequeño para el quirófano de urgencias y el box de paros. Y luego son un adjunto que está en la UCI y otro en cuidados intermedios. Y luego otro residente que está en maternidad. Durante el fin de semana cambia un poco porque el residente mayor que estaba en urgencias pasa a la UCI y es el residente pequeño el que se queda en el quirófano de urgencias barra box de paros con los adjuntos de quirófano. Y bueno, eso así, en resumen un poco del tema guardias. Luego si os queda alguna duda, pues la comentamos. Yo voy a añadir una cosa de las guardias, que existe otra posición de guardias a partir de R3, que es la de trasplante hepático, que estamos localizados como RESIS para trasplante hepático y nada, estás una semana de guardia y te avisan si hago un trasplante y tienes que ir, y esas también las libras. Nada, solo puntualizar eso. Entonces yo os quería contar un poquito particularidades del hospital clinic y por qué, pues bueno, cosas que son más o menos diferentes a otros hospitales. La primera es que tenemos un área muy importante de críticos, tenemos una UCI quirúrgica muy potente con 14 camas, ahora vamos a tener 8 camas más de intermedios porque se van a hacer 8 camas nuevas. Entonces es un hospital que está muy centrado en el paciente crítico, sin dejar de banda el quirófano, pero bueno, anestesia lleva toda la parte de UCI quirúrgica. Es un hospital que es distinto en el sentido de que no hay un servicio de intensivos potente. No hay, hay solo un residuo intensivos que empezó el año pasado, pero que para nada no hay ningún tipo de... Competitividad. Exacto, que preguntas si, qué potente es la UCI, respeto, no, es que no hay UCI ólogos como tal. Entonces nosotros llevamos todo el paciente crítico, posquirúrgico y después hay otras UCIs que las llevan, la de los neumólogos, los internistas, pero la potente quirúrgica la llevamos nosotros. Y esto está, bueno, esto son boxes, es una UCI súper nueva que está súper bien y nada, es esta foto de aquí. Esta como primera particularidad. La segunda que Marina ya os la ha contado es que tenemos diferentes sedes que nos hacen pues ir un poco para arriba, para abajo a veces. La primera, la importante, bueno, la más grande es la sed de Villarroel, donde estamos ahora, que es el edificio grande donde tenemos el bloque. La segunda es el Hospital Platón, que está un poquito más hacia arriba, no está muy lejos, unos 20 minutos caminando, que es donde se hace a nivel de anestesia, cirugía mayor ambulatoria y clínica del dolor. Estas dos cirugías las tenéis que hacer, se hacen ahí arriba. Después tenemos Maternidad, que es otro edificio que está cerca del Camp Nou, donde hacemos todo el tema de obstetricia, cirugía fetal y oftalmo. También se hace unos días de anestesia oftalmo en las primeras rotaciones de cirugía mayor ambulatoria. Y bueno, después hay otras que nosotros no entramos, que son más de adjuntos de diferentes secciones. Y después la última sede, entre comillas, es la única rotación externa obligatoria que tenemos, que es en San Juan de Déu, donde hacemos anestesia pediátrica. Esto tiene sus cosas buenas, porque bueno, te vas moviendo por diferentes ambientes, parece que las rotaciones que no sean en el clínico, pues al fin y al cabo sigues estando en el mismo hospital, pero bueno, cambias de ambiente, cambias de gente y eso tiene las cosas buenas. Pero sí que a veces cuando tienes guardia en el clínico y por la mañana rotas a la Mater o la Mater por la tarde estás en Platón, pues bueno, a veces te hace ir un poco para arriba o para abajo. También me gustaría puntualizar y vosotros me ayudáis si queréis que anestesia en este hospital, tampoco al no, lo que habíamos comentado, al no tener servicio de uciólogos o resis de UCI o adjuntos de UCI, es que se convierte en un servicio muy central. En las guardias llevamos todos los politraumas que llegan, llevamos paros intrahospitalarios, después hay un equipo de respuesta rápida que también lo llevan los anestesiólogos con o sin resis, depende de como más cosas. Pero bueno, os queremos decir que somos un servicio como reconocido, central, que nos activan, que nos tienen en cuenta, que nos... y esto se nota, ¿no? Porque vas por las diferentes rotaciones o por las diferentes áreas y el resis de anestesia, pues de alguna manera, pues bueno, es un servicio importante. También nos activan por las urgencias médicas, las más emergentes, las más urgentes, por si hay que trabajar en la vía aérea, pero bueno, más que nada para reflejaros que es un servicio importante, que nos activan bastante. Esta foto es del box de paros, uno de los boxes de AIP5, y bueno, es donde haces la atención inicial al politrauma, a las urgencias médicas que vienen parados, a si te bajan algún paciente que se está deteriorando, es un box importante y está súper bien equipado y con muy buenos equipos. Después, también, como particularidad de este hospital, es que se fomenta mucho más la docencia que la investigación. Si quieres investigación, puedes tener toda la que quieras, no es obligada, pero se fomenta la docencia. Hay muchas sesiones de resis, los adjuntos están súper comprometidos, o la mayoría siempre, pues como en todos lados, pero los adjuntos te enseñan, son docentes, se hacen sesiones de resis cada martes, cada jueves. La UCI tiene sesiones los miércoles, después se hacen sesiones de servicio los martes por la mañana. O sea, que es un hospital, ¿no?, que da un hospital, un hospital universitario, que está acostumbrado a tener estudiantes, que hay esta cultura, ¿no?, que se fomenta la investigación. Exacto, que si quieres te puedes meter en investigación, es otra particularidad que creemos que también hay que señalar. Y como, bueno, hay otras cosas que podéis, que estáis invitados a descubrir con nosotros, no es una particularidad porque en todos lados vais a estar bien, pero aquí se está súper bien, hay muy buen ambiente. De todas las generaciones, desde R1 hasta R4, nos llevamos bien entre nosotros, pasamos mucho tiempo juntos y, como veis, pues también nos lo pasamos bien. Y no sé si me he dejado alguna particularidad, si tenéis... No, y ahora hago un poco de cosas generales, sí. Muy bien. Muy bien. Y ya para acabar la presentación, y no daros más la chapa y que luego ya podamos hablar más entre nosotros, desde la visión del R4 un poco, qué cosas a lo largo de la residencia valoro como puntos positivos, porque este hospital tiene mucho, pero también puntos negativos. Nuestro objetivo aquí no es venderos la moto ni mucho menos, es deciros lo que nosotros pensamos del hospital para que vosotros tengáis el máximo de información disponible y podáis hacer la mejor de las elecciones, teniendo en cuenta lo que es importante para vosotros, que quizá lo que es importante para mí, pues no es tan importante para ti y así veis un poco qué feeling tenéis con el hospital, que es muy importante. Pues esto es repetir un poco, es un hospital súper docente, hacemos todo el tema de las sesiones y que te acompaña mucho a la docencia. Yo creo que también los adjuntos en tu día a día te van haciendo preguntas, te motivan a que aprendas, a que estudies. Luego también está el tema de las CAR, que es lo que ha explicado Marina antes, que no sé si lo habéis podido escuchar bien. Las CAR es la Sociedad Catalana de Anestesia y tiene unas sesiones semi-obligatorias que se hacen en todos los hospitales de Cataluña para los residentes y que esto homogeneiza mucho la formación, pero que en base a esto pues también vas aprendiendo a lo largo de la residencia. También para mí es un aspecto positivo que es un hospital de tamaño medio, no es un hospital ni muy pequeño, pero tampoco es un hospital mastodóntico en el que vas a tardar un año en conocer a los adjuntos y ellos en conocerte a ti. Nuestro servicio yo creo que de adjuntos debe estar alrededor de 80, una cosa así. Y está bien porque vas cogiendo confianza con ellos enseguida y relativamente rápido tú los conoces y ellos te conocen. Somos seis residentes por año, que también yo creo que es un número que es bueno porque tienes compañeros para hacer cosas y para compartir cosas, pero tampoco es un número exagerado. Y tamaño medio, pero hospital, no deja de ser un hospital terciario y terciario. Exacto. Aunque no sea tan grande la complejidad y todo, es igual a cualquiera. Otra cosa es que anestesia es el team leader del politrauma, no haber un servicio de intensivos, pues no hay esta competitividad ni en el manejo del paciente politraumático. Yo creo que esto es súper importante porque aprendes cosas técnicas y cosas no técnicas, como por ejemplo el lideraje de situaciones críticas, de emergencias. Y creo que esto en otros hospitales no está organizado así y creo que añade bastante valor a nuestra formación. Todo el tema de la investigación, que si os gusta es un sitio donde tendréis muchas oportunidades para meteros en líneas de investigación del tema que más os interese. Sí que es verdad que anestesia tampoco es la especialidad donde se investiga más en comparación con oncología, hemato, otras especialidades, pero en comparación con servicios de anestesia de otros hospitales yo creo que sí que somos bastante potentes. El tema de críticos y de la UCQ, rotamos cinco meses creo entre críticos y semicríticos en nuestra UCI, es una UCI súper potente, súper docente y donde se aprenden muchas cosas, tanto para el manejo de críticos si os queréis dedicar específicamente a ello, como para el manejo del paciente crítico en quirófano, que luego esto sí que lo vais a ver sí o sí. El equipo de simulación, nosotros a lo largo de la residencia hacemos yo creo que de media unas tres simulaciones al año de manejo de situaciones críticas en anestesiología y el equipo es súper bueno. Se lo curran un montón, preparan unos talleres que son muy útiles y luego pues no sé, creo que es muy útil a lo largo de la residencia ver aquellas situaciones menos comunes pero que algún día quizá los ves en quirófano y luego piensas, esto vi un caso en simulación y está muy bien. El tema de la obstetricia, creo que somos un hospital que sale particularmente bien formado en obstetricia, tenemos un mes y medio de rotación solo en obstetricia pero luego durante toda la residencia, durante estos tres años que vienen después vas haciendo guardias de obstetricia un par al mes más o menos así que nunca pierdes el manejo de las pacientes obstétricas y creo que está muy bien porque vayáis donde vayáis habrá pacientes obstétricas, partos yo creo que va muy bien tener un buen fondo en esta especialidad. Luego, que es un hospital de tercer nivel con mucha complejidad quirúrgica se hace cirugía cardíaca compleja, torácica compleja, neurocirugía, pues lo mismo la hacemos toda en nuestro hospital y las rotaciones la verdad es que se aprovechan mucho hay otros hospitales que tienes que ir a rotar fuera porque no tienen toda la complejidad y aquí la verdad es que no, que son los mismos adjuntos de cada día que tú ves que son de tu centro y los servicios quirúrgicos son bastante potentes la verdad también que hay dentro de esta complejidad pues tenemos trasplante hepático y lo que comentaba Jaume antes, las guardias de trasplante a partir de R3 y R4 y es una semana de cada 12, pues tú estás de guardia de trasplante te pueden llamar y vas a hacer el trasplante con el equipo y bueno, es un paciente muy complejo con mucha comorbilidad y la verdad es que creo que para que también añade valor. Esto, también como ha comentado Marina, estamos supervisados nunca te vas a encontrar solo en el guardia o en quirófano siempre hay alguien por ahí dispuesto a echarte una mano alguien a quien consultar y nunca tienes la duda de en las guardias puedo llamar a mi adjunto, siempre lo puedes llamar y siempre lo vas a llamar porque al fin y al cabo es una mano amiga y en este sentido nunca te sientes... No, de verdad, pero yo que sé es que cuando se pica la cosa no sentirse solo y decir mierda, ¿qué hago? pues se agradece un montón que tenemos muy buen ambiente entre nosotros y también entre los adjuntos a ver, como en todos sitios, tampoco os quiero vender la moto como en todos sitios hay gente mejor y gente peor pero en global yo creo que el ambiente es súper bueno Y hay muchos adjuntos jóvenes que se quedan la mayoría se quedan y hay muy buen ambiente no solo entre resis entre anestesia, otras especies, sino también con adjunto Sí, luego el tema de los tutores cuando empiezas DR1 te asignan un tutor para que te asesore y puedas hablar de más tener alguien de referencia con quien hablar pues, que sé, dudas que tengas de la residencia dudas que tengas sobre tu formación O dudas vitales O dudas vitales, conflictos, lo que sé Y la verdad es que Sí, sí, siempre me apoya Te agradece mucho Y, ¿no? Que es un hospital que está muy bien ubicado en el centro de Barcelona Está cerca de todo Es que difícilmente vas a estar mejor ubicado que aquí Y luego también tiene cosas no tan buenas Y también yo creo que es importante explicarlas y que cuando vengáis aquí pues sepáis tanto lo bueno como lo malo Para mí, pediatría al no tener nosotros pediatría y ser una rotación externa de tres meses creo que quizás es un punto que no salimos tan bien preparados Sí que es verdad que la rotación en San Joan de Déu se aprovecha Aprendes Pero el hecho de no tener pacientes pediátricos a lo largo después de la rotación hace que te quedes quizás un poco cojo en eso y que si luego que si te gusta mucho puedes hacer también tu rotación externa de eso para complementar un poco más Pero que si quieres dedicarte a hacer niños luego quizás necesites pues ir a hacer un reciclaje un refresh o profundizar un poquito más porque con lo que sales aquí niños muy pequeños la verdad es que yo lo pasaría un poco mal El tema del politrauma sí que es un hospital que quizás el politrauma no es el politrauma más complejo politraumas muy complejos llegan pero no llegan con tanta frecuencia como en otros hospitales grandes de Barcelona quizás por la localización porque no tenemos autovías o sitios de este tipo en el que puede haber grandes accidentes cerca pero bueno Pero llegan Sí llegan pero quizás no sé en otros hospitales llegan dos o tres al mes y aquí llega uno cada mes o cada dos meses Llegan muchos politraumas pero complejos realmente no tantos pero bueno esto es un poco la suerte que tengáis también durante las guardias o durante el tiempo que estéis aquí El tema de los rotantes externos es un hospital de mucha referencia en muchas cosas y hay bastantes rotantes externos no sé por ejemplo en torácica en lo corregional que vienen que quieren venir a formarse a nuestro centro en estas cosas específicas y a veces el hecho de que ellos estén aquí entorpece un poco tu actividad Sí que es verdad que el servicio intenta evitar esto y si hay dos quirófanos pues tú te colocas en uno y el rotante externo en otro o si hay bloqueos pues se reparten pero es verdad que lo tenéis que saber y que bueno sí que es una situación que se da en determinadas rotaciones más que en otras El tema de la jerarquía es un hospital a ver yo creo que en todos sitios grandes tiene que haber una jerarquía para el buen funcionamiento de las cosas pero sí que es verdad que es un hospital en el que en determinadas secciones o en determinadas áreas sí que hay un poco más de que se nota quién es el jefe la relación quizá no es tan que se nota un poco que no estás al mismo nivel yo creo que seguramente pasa en todos sitios pero bueno que lo sepáis Sí además son muchos asuntos y que están divididos por secciones y bueno pues depende de la sección hay más jerarquía o menos pero bueno para nominarlo otra cosa que a veces se comenta es ¿no? al estar supervisado siempre que a veces notamos que nos falta un poco de autonomía sobre todo de R mayor yo creo que de R pequeño te viene fenomenal tener a alguien ahí para que te Sí, de R pequeño estás muy tranquilo yo creo luego sí es verdad que de R mayor pues igual echas en falta que te dejen un poco más volar y tal pero yo creo que también depende un poco de Sí, yo lo he puesto aquí porque es algo que se comenta o que yo creo que había una tendencia cuando yo entré la verdad es que yo creo que si tú eres yo qué sé que ese es un resi motivado que los adjuntos tienen confianza en ti yo pocas a ver pocas veces he sentido que me faltase mucha autonomía la verdad es que ahora por ejemplo de R4 te dejan bastante solo en quirófano en las guardias pero sí que es algún comentario que podéis oír y sí que se da más que en otros hospitales donde estáis más solos toda la residencia la presentación ahora súper a loco regional si es un hospital en el que la loco regional a pesar de que tenemos profesionales muy buenos y de referencia en loco regional en España no es un hospital en el que se haga mucha loco regional se hace en la cirugía sobre todo de traumatología ortopedia pero digamos que tampoco es un punto extremadamente fuerte del hospital y en la rotación sí que hay residentes externos o fellows de otro bueno pues de un máster o lo que sea y quizá no terminas haciendo tanto volumen como harías en otro hospital pero se hace y de aquí sales sabiendo los bloqueos básicos que se hacen Sí, los bloqueos básicos se aprenden bien Quizá no haces tanto como harías en otros hospitales Al final un hospital tan grande cuanto mayor sea el hospital y más complejidad a nivel de pacientes como tenemos aquí que vienen derivados de VIC de varios sitios menos lo loco regional puedes hacer porque al final loco regional es un paciente más ambulatorio y con menos patología como tenemos pacientes tan complejos esto nos aporta mucho nuestra formación pero por otra banda pues no es muy loco regionalista el hospital como tal pero bueno tenemos nuestros dos meses de loco regional y al final lo básico lo aprendes Vale y al final ya se me acabaron unas ideas de cosas malas y nada el logo nuevo del hospital a mucha gente no le gusta pero bueno yo creo que se va ganando un sitio en nuestros corazones poco a poco y nada ahora aquí con nuestras fotos de momentos así de ocio en el hospital y fuera del hospital si teníais alguna pregunta o queréis alguna cosa que no os haya quedado claro Mercedes que estás aquí tenemos una alguien más aquí también en el estudio si queréis preguntar lo que sea Marina ya se ha ido así que estamos así en pequeño comité por si queréis preguntarle cualquier cosa y luego si queréis que os dejemos nuestros correos o alguna cosa así también porque no los hemos puesto me he acordado pero si queréis venir a verlos lo podemos enseñar ¿Tienes alguna pregunta? Solo por curiosidad en el tema lo que se habla en la anestesia no sé si es un tema que es un tema ¿Puedo hablar con otras especialidades o aquí si al llevar es a la hora de Natal y no se queda de la mesa a ver vale doctorado durante la residencia no es lo que se suele hacer en anestesia creo que ni aquí ni en ningún sitio sí que es verdad que aquí luego si quieres quedarte como adjunto y para la carrera profesional se espera que hagas la tesis la idea es que de R3 de R4 si estás en alguna línea de investigación te interesa mucho te gusta la investigación puedes hacer ya algún artículo encarado a tu tesis ¿vale? y luego eso lo tienes ya como de más a más trabajo que tienes ya medio hecho pero sacarse el doctorado que yo sepa nadie y creo que no es una cosa como muy factible tampoco a nivel de tiempo de recursos y de tiempo y creo que por querer no creo que tuvieras problema pero es más a nivel de tiempo que vamos de creo que sacrificarías formación asistencial haciendo el doctorado pero bueno es que es opinión personal quiero decir que hay gente que se lo saca también o sea no es una cosa de blanco o negro ¿sabes? pero eso si vas muy encarrilada y hace ahí tienes la oportunidad de dejarme trabajo un poco hecho vale mira nos pregunta Alex ¿por qué elegiste ser el clínico y no? esta duda algunas la tuvimos yo la yo la tuve mira te voy a contestar porque yo la tuve porque yo estoy allí y es un hospital que también estaréis muy bien pero sí que es verdad que el clínico yo creo sin haber hecho la residencia en Vallebrón evidentemente yo creo que nos te aporta una visión de un hospital mediano sin ser un gran mastodonte con un montón de resis por año pero la misma complejidad que por ejemplo que en este caso Vallebrón los dos son hospitales terciarios lo que pasa es que el clínico al ser físicamente más pequeño menos resis nos conocemos más entre todos con los adjuntos y y y eso y también bueno yo no he hecho la o sea yo por lo que por lo que oigo de Vallebrón aquí sí que en las guardias estás siempre tienes un adjunto de referencia que puedes llamar y como resi no estás solo estás un resi mayor y un resi pequeño y hacéis y se hace mucha piña en las en las en las guardias por lo que no sé si habéis preguntado y tal que a lo mejor en otros hospitales como podría ser Vallebrón si te dejan más solo o no aquí ya no sé qué pasa allí pero aquí seguro aquí seguro que no aquí estás bien cubierto pero yo sobre todo lo escogí por el tema de docencia que aquí se promovía mucho la docencia las sesiones la investigación como el espíritu más docente y la la cercanía de un hospital de gran complejidad de alto nivel pero más pequeñito esto era un poco sí yo diría si vuestra formación en el paciente crítico es mejor claro es que yo no conozco la formación en el paciente crítico de los resis del Valle porque no somos resis del Valle yo te puedo decir que nuestra formación en paciente crítico es muy buena y los conjuntos son muy buenos claro allí hay una de las UCI bueno ahí la UCI es muy potente yo estoy allí es de las más potentes de España la UCI como tal con uciólogos supongo que harán sus rotaciones pero al final aquí la rotación de la UCI estás en tu servicio que es que te da un aire muy diferente porque cuando rotas en tu propio servicio no sé es como que eres su resi y al final es diferente y haces guardias hacemos guardias en la UCI hacemos guardias en críticos si te gusta bueno que a lo mejor ahora aún no sabes pero si te llama la atención el paciente crítico sin duda ya más o menos lo de ser un hospital más pequeñito más cercano pero si el crítico te interesa definitivamente es un muy buen hospital ¿Tenéis alguna otra pregunta? de nada y ya te digo si queréis es que es buena especialidad para hacer SEM luego de hecho están proponiendo ahora que hagamos como parte de la rotación de críticos de ir al SEM no sé cuánto tiempo y es una cosa que ahora yo creo que está un poco verde pero que sí que se está intentando hacer de hecho hay adjuntos que hacen parte de SEM compaginan su actividad en críticos con SEM aparte de esto luego tienes dos meses de rotación libre que si te gusta mucho el SEM puedes ir a rotar con el SEM también y yo creo que es anestesia reanimación paciente crítico y dolor es que yo creo que es súper buena especialidad para dedicarte al SEM y bueno eso tenemos compañeros que están haciendo guardias en el SEM y están también y creo que sales bien formado para hacer extrahospitalaria obviamente con todo el cambio de recursos de escenario pero que las habilidades técnicas y no técnicas fundamentales las tienes nada no sé si queréis nos estamos se nos hasta acaban el temps sí vale si queréis apuntar algún correo si me queréis escribir si alguno no quiere venir a ver el hospital o otras dudas que os surjan tanim residentes espera hay un correo nuestro centralizado que voy mirando de vez en cuando y os lo digo hasta que hora es la jornada laboral mira un momento dudas es residentes anestesiaclinic arroba gmail.com residentes anestesiaclinic arroba gmail.com no es muy difícil la jornada empiezas a las 8 un poco antes de las 8 para estar preparado cuando venga el paciente la cirugía empieza a las 8 y hasta que acabe y acaba normalmente antes de las 3 sí o sea tu horario sobre el papel de 8 a 4 pero tu horario en la realidad de 8 hasta que se acabe la cirugía donde estés que en CMA o sea cirugía mayor ambulatoria se acaba a la 1 a veces y en digestivo a veces acabas a las 5 pero más tarde a las 4 tampoco es la habitual es anecdótico yo diría que aproximadamente hasta las 3 sí 2 y media puedes comer aquí puedes comer fuera y a las 3 estás sí vale y si no también tenéis el Excel este que circula por ahí con los números que hay R1 R2 nos podéis preguntar también lo que queráis ¿vale? cosas que se os ocurran ¿vale? sí pues nada ¿alguna otra pregunta de última hora? ¿alguna más? residentes anestesia clinic eso gmail arroba gmail.com muy bien pues gracias a todos por venir y por estar por aquí de nada nada muy bien pues gracias a todos mucha suerte chicos adiós suerte gracias a todos